¡Adiós! ¡Bienvenidos a tiempo para volver! ¡Bienvenidos a tiempo para volver! ¡Bienvenidos a tiempo para volver! ¡Adiós! ¡Bienvenidos a tiempo para volver! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sí, queridos amigos, nos vamos a despedir por hoy porque vamos con el tiempo justo minimetrado para pasar a continuación al concierto de Flamenco y Poesía, así que les esperamos en breves momentos aquí en Televisión Grupo Cero para cantar con todos ustedes. Gracias a todos. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal!